Saludos, nos vemos una vez más para continuar estudiando en esta serie que hemos estado preparando titulada Carta a los Romanos, donde estamos estudiando versículo a versículo para buscar la manera de extraer lo más que podamos de cada uno de esos textos a fin de poder ser transformados mediante la revelación que Dios nos da mediante Pablo en la Carta a los Romanos pero antes de orar quería resumir un poco lo que estudiamos la vez pasada para darle sentido a la oración que queremos tener en este estudio habíamos visto la vez pasada los versículos del 8 al 10 de Romanos capítulo 1 pero especialmente el versículo 9 decía que sin cesar Pablo se acordaba de los romanos en sus oraciones y vimos que Pablo tenía poco tiempo para preocuparse por sí mismo Pablo en lugar de estar preocupado por sí mismo Pablo constantemente estaba preocupado por aquellos que estaban a su cargo y cuando digo a su cargo, aquellos que Dios le había encomendado predicar su evangelio y Pablo constantemente tanto a los romanos como a los tesalonicenses como a los colosenses, como a los corintios, como al mismo Timoteo le decía constantemente que estaba orando por ellos Pablo poco tiempo tenía para pedir para sí mismo porque estaba orando por los demás y habíamos visto en la ilustración de un video de dos hermanos donde uno no quiso llegar a la meta sin su otro hermano y prefirió perder la carrera a fin de llegar con su hermano a la meta vimos que Pablo tenía una relación tan íntima con su Padre Celestial y Pablo al comprender el deseo que tenía el Padre Celestial de recibir más hijos en su casa Pablo se enfocó en predicar el evangelio que había recibido a fin de que otras personas se convirtieran y pudieran ser salvos juntamente con él del mismo modo Cristo vino acá a la tierra a riesgo de perderse para siempre para que más hermanos pudieran llegar a la casa de su Padre y mi reflexión ahora para esta oración es la siguiente ¿estás preocupado por ti mismo? ¿o has aceptado el llamado de amar a Dios y amar a los demás tanto como Dios los ama al punto de arriesgar hasta tu vida y hasta la eterna si fuere posible para poder alcanzar a aquellos que tu Padre desea ver en el cielo? Moisés mismo intercediendo por su pueblo en una ocasión dijo Dios si es necesario ráeme del libro que has escrito pero salva a estas personas ¿verdad? y yo quiero hacer un detente para tener esta oración antes de comenzar nuestro estudio de modo que podamos orar por nuestro prójimo que podamos orar por todos aquellos que realmente necesitan escuchar este Evangelio para nosotros poder traer hermanos a la casa de nuestro Padre ahora mismo estamos en el pico ¿verdad? del coronavirus y hay mucho miedo y mucho temor ¿verdad? de las personas y yo no quiero que pidamos a Dios que elimine el coronavirus para que nosotros no nos enfermemos y preocupados por nosotros mismos yo quiero pedirle al Señor que si fuera posible que este coronavirus termine porque aún quedan muchas personas que no conocen el Evangelio que no han sido sellados para salvación así que en esta hora yo quiero pedirte a ti que piensen en aquellas personas que tú conoces que aún tú no las has predicado el Evangelio de Dios para que Dios los persevere que Dios los proteja de esta plaga de modo que tú puedas predicarle a ellos el Evangelio de Dios y yo voy a estar acá también orando por aquellas personas que tengo en mi mente y también por todos aquellos que aún no han oído el Evangelio de Dios para que el Señor los retenga para que la plaga no toque su morada y que ellos puedan entonces escuchar el Evangelio de Dios y que puedan ser salvos y que nosotros podamos traer junto hermanos a la casa de nuestro Padre tengamos esta oración de intercesión Padre, gracias te damos porque hemos visto la manifestación tan grande de amor que has tenido para con nosotros hemos visto que Pablo era una persona de oración que siempre estaba preocupado por los demás y también hemos visto que tú nos has llamado para que seamos constantes en la oración para que oremos sin cesar, oh Padre yo te pido en esta hora, oh Padre que antes de comenzar este estudio tú por favor conceda la petición de nuestro corazón oh Padre que la plaga que este coronavirus, oh Padre no toque aquellos hogares, oh Padre donde aún no se ha predicado tu Evangelio que oh Padre tú retengas su vida de modo que nosotros algún día podamos alcanzarlo por medio de la predicación y oh Padre ellos se puedan convertir de sus malos caminos y que puedan entregarse completamente a ti, oh Padre y que estos hijos tuyos hermanos nuestros también puedan llegar con nosotros a la patria celestial así que oh Padre te pido no solamente que retengas su vida sino también que nos de a nosotros espíritu de discernimiento y de sabiduría para que tengamos las herramientas necesarias para poder compartir el mensaje que tú tienes para darle así que te pido en esta hora, oh Padre que nos bendiga con esta petición que hemos tenido y que tú seas, oh Padre ahora que hemos de abrir tu palabra con aquellas personas y conmigo, oh Padre que hemos de tener este estudio para que sea tu espíritu de verdad quien revele la verdad que quieres manifestar a nosotros esto lo pedimos en el nombre de Jesús Amén ahora si estamos listos para comenzar nuestro estudio hoy estaremos estudiando los versículos desde el 11 hasta el versículo 17 de Romanos capítulo 1 y el versículo 11 dice siguiente porque os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual para confirmaros Pablo quería tener un próspero viaje a Roma con la intención de repartir algún don espiritual ya nada como que Pablo quería repartir dones espirituales como funcionan estos de los dones espirituales y que son los dones espirituales y antes de comenzar a describir alguno de estos dones yo quiero hablarte de un proceso que se ve manifestado en la vida de Cristo cuando Cristo sube a lo alto cuando Cristo sube después de su resurrección dio dones a los hombres como dice Efesios capítulo 4 y versículo 8 y estos dones son los dones del espíritu y yo voy a entrar ahora mismo en detalle de algunos textos donde confirma Cristo de estos dones que iban a estar acompañados por el espíritu que las personas iban a recibir y para esto quiero que me acompañen a Juan capítulo 16 y versículo 7 Juan capítulo 16 y versículo 7 dice en pero yo os digo la verdad os es necesario que yo vaya porque si yo no fuese el consolador no vendría a vosotros mas si yo fuere os lo enviaré Cristo estaba hablando más bien de este espíritu santo que iban a recibir sus seguidores en el momento que él ascendiera al cielo ¿verdad? y cuando Cristo ascienda al cielo vemos que los discípulos reciben unos dones espirituales y Pedro hablando de esta manifestación del espíritu dice lo siguiente en Hechos capítulo 2 y versículo 32 y versículo 33 en la predicación de Pedro él dice a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos así que levantado por la diestra de Dios y recibiendo del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís así que este Espíritu Santo derramado en el día de Pentecostés este Espíritu Santo prometido desde Cristo cuando dijo que conviene que yo me vaya porque entonces derramaré el Espíritu Santo sobre vosotros Pedro lo describe de esta forma ¿verdad? dice que cuando Cristo fuese levantado después o sea Cristo iba a ser resucitado versículo 32 luego levantado por la diestra de Dios versículo 33 y Cristo iba a recibir del Padre la promesa del Espíritu Santo y el Espíritu Santo que Cristo iba a recibir del Padre ahora iba a derramarlo sobre ellos ¿verdad? yo quiero describir este mismo proceso desde los Salmos porque los Salmos ya hablaban de este proceso especialmente Salmos capítulo 133 y versículo 2 Salmos 133 y versículo 2 dice lo siguiente es como el buen óleo sobre la cabeza óleo es aceite el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y que baja hasta el borde de sus vestiduras lo que estamos viendo es un proceso una figura aplicada a Aarón pero que se ve ejemplificada o manifestada o hasta confirmada en la vida de Cristo se está hablando de que a Aarón se le derrama sobre su cabeza aceite aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo así que se está viendo que sobre Aarón se derrama este aceite y este aceite derramado sobre la cabeza de Aarón desciende sobre la barba y baja hasta su cuerpo hasta el borde de sus vestiduras y así como el aceite representa el Espíritu Santo Aarón es un sacerdote y Cristo es nuestro sumo sacerdote aunque según el orden de Melquisedec pero sabemos que Aarón es un tipo de Cristo y el cuerpo es un símbolo de su iglesia de los miembros del cuerpo de Cristo es una manifestación de su pueblo de su iglesia así que en esta ilustración vemos que Aarón recibe aceite y el aceite desciende hacia el cuerpo y ahora manifestado en la vida de Cristo Cristo recibe el aceite Cristo recibe el Espíritu Santo y este Espíritu Santo que Cristo recibe desciende hacia el cuerpo desciende hacia la iglesia y lo que se manifestó en el día del Pentecostés fue que cuando Cristo recibe del Padre la promesa del Espíritu Santo cuando fue glorificado en el cielo este Espíritu Santo que Cristo recibe desciende como este aceite hacia su cuerpo y vimos que se manifestaron dones espirituales el día del Pentecostés y hablando de estos dones yo quiero confirmar algunos de ellos que se presentan en Primera de Corintios capítulo 12 y versículos del 4 al 11 y mira lo que dice en pero hay repartimiento de dones más el mismo Espíritu es y hay repartimiento de ministerios más el mismo Señor es y hay repartimiento de operaciones más el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos en pero a cada uno le es manifestado le es dada manifestación del Espíritu para provecho porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu a otro operaciones de milagros y a otro profecía y a otro discreción de Espíritus y a otro género de lengua y a otro interpretación de lenguas más todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu repartiendo particularmente a cada uno como quiere así que estamos viendo que el Espíritu manifiesta diferentes dones espirituales pero como mencionamos en el versículo 7 a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho y la pregunta que yo me hago es para qué provecho el Espíritu nos da ciertos dones para eso quiero también leer Efesios capítulo 4 versículos 12 y versículo 13 dice lo siguiente para qué para perfección de los santos para la obra del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo este es el provecho que nosotros deberíamos sacar de los dones que el Espíritu nos da ahora una de las cosas muy interesantes es que los dones acompañan al Espíritu tan pronto el Espíritu se manifestó el día del Pentecostés automáticamente los discípulos manifestaron los dones del Espíritu de acuerdo con la promesa de que iban a recibir este Espíritu el don específico que se manifestó ese mismo día fue el don de hablar en nuevas lenguas tan pronto ellos reciben el Espíritu el Espíritu viene acompañado con los dones y por qué digo eso se reduce entonces que la ausencia de los dones del Espíritu se ve reflejado como evidencia en la Iglesia de la ausencia del Espíritu no completamente pero por supuesto si en la medida que Dios ha prometido si tú y yo tenemos el Espíritu el Espíritu Santo de Dios nosotros hemos de manifestar los dones del Espíritu porque los dones acompañan al Espíritu y repito si no se ve manifestado los dones del Espíritu pues no tenemos enteramente la manifestación del Espíritu tal como Dios lo ha prometido y yo quiero que tú sepas que Dios envía este Espíritu y este Espíritu se ha de manifestar en la Iglesia verdadera hasta la segunda venida del Señor que no podemos pensar que fue que Dios manifestó y derramó su Espíritu el día del Pentecostés y ahora lo retiró y está esperando derramarlo una vez más si en efecto nosotros sabemos que el Espíritu Santo todavía no se ha derramado sobre todo su pueblo pero el Espíritu Santo sigue manifestándose en la tierra el Espíritu Santo todavía los dones de ese Espíritu se deben ver manifestados en la Iglesia verdadera porque los dones acompañan o el Espíritu viene acompañado con los dones y yo me pregunto ¿quiénes podemos tener este Espíritu? y por consiguiente los dones del Espíritu ¿quiénes podemos tener este Espíritu? si nosotros vamos a Lucas capítulo 11 y versículo 13 dice lo siguiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dadas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan o a los que lo pidieran de él como dice la versión el Padre no te va a negar el Espíritu Santo él está loco y deseoso de darte el Espíritu Santo y si Dios te da la plenitud de su Espíritu los dones se van a manifestar en tu vida por eso Pablo cuando le está hablando a los romanos como acabamos de leer en el versículo 11 dice os deseo ver para repartir con vosotros algún don espiritual porque de esa forma así como Cristo recibe del Padre la promesa del Espíritu Santo y la derrama sobre su iglesia ahora tú y yo somos canales de bendición para impartir este Espíritu cada uno de nosotros nos rodea un Espíritu y si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios cuando nosotros compartamos con las personas realmente vamos a estar manifestando y vamos a estar impartiendo el Espíritu Santo de Dios pero si en nuestra vida se manifiesta otro Espíritu lamentablemente lo que nosotros le vamos a estar ofreciendo a la gente es el Espíritu de otro yo te quiero pedir en esta hora como un llamado a mitad de este tema que podamos solicitar el Espíritu Santo de Dios y que nosotros a través de nuestra vida el Espíritu pueda impactar y manifestarse en otras personas también quiero leer también el versículo 12 13 y 14 que dicen lo siguiente es a saber para ser juntamente consolado con vosotros por la común fe vuestra y juntamente mía más no quiero hermanos que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles a griegos y a bárbaros a sabios y a no sabios soy deudor y me detengo aquí Pablo estaba diciéndole a los de Roma soy deudor mucha gente pasan diferentes cosas y piensan que la gente le debe a ello el mundo está en deuda conmigo yo le he dado demasiado a la gente ahora la gente me tiene que dar a mí la gente me debe a mí como si nosotros realmente tuviéramos algo que darle a la gente para que la gente nos deba algo a nosotros y cuando nosotros hablamos de Pablo yo quiero que tú sepas que Pablo fue una persona que recibió mucho azote Pablo fue una persona que recibió mucho abuso y con todos los abusos y con todo el azote que Pablo recibió Pablo se sentía como que le debía al mundo y esto es una bofetada para mí muy grande porque que voy a pensar yo que la gente me debe cuando realmente yo soy quien me debo a ellos y por qué Pablo sentía que él realmente le debía a la gente Cristo había encontrado a Pablo y por lo tanto Cristo se le había dado a Pablo y ahora que Pablo había visto todo lo que Cristo había manifestado a favor de él Pablo ahora dice wow con todas las cosas que yo he hecho y mira como Cristo me encuentra y mira como Cristo se me da a mí ahora yo me le debo a la gente también y así como Pablo manifestó la vida de Cristo porque Pablo dijo en una ocasión en Galatas capítulo 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí la vida de Pablo era la vida de Cristo porque Cristo vivía en él por lo tanto así como Cristo se dio a él ahora Pablo se da al resto del mundo incluyendo a los romanos donde él se sentía como deudor como que le debía y quiero detenerme aquí un momento en el principio de la fe de Jesús porque Apocalipsis 14 dice aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús no la fe en Jesús sino la fe de él de la única manera que nosotros podemos recibir la fe de Jesús es recibiendo a Jesús en mi vida y de la única manera que yo puedo recibir a Jesús en mi vida es dejando de vivir yo para que Cristo viva en mí no podemos vivir los dos a la vez ninguno puede servir a dos señores ahora lo voy a explicar a nuestra vida tú no puedes gobernarte a ti mismo y Cristo gobernarte a ti mismo a ti también o te gobiernas tú o te gobierna Cristo o vives tú o vive Cristo ¿verdad? y cuando Pablo está diciendo la fe del Hijo de Dios es la que se manifiesta en mi vida es porque él ya no vive sino que Cristo vive en él y para que tú y yo manifestamos la vida de Cristo para que nosotros podamos manifestar la fe de Cristo tenemos que ceder nuestra voluntad tenemos que morir al yo y permitir que Cristo ponga en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad ¿verdad? y como mencioné ya que la vida de Cristo fue la que se manifestó en la vida de Pablo y Cristo se dio a sí mismo al mundo ahora vemos a un Pablo que viene a ser deudor de todo el mundo ¿verdad? y hablando de la vida de Cristo que se ha de manifestar en aquellos que reciban a Cristo leo Mateo capítulo 20 versículos 27 y 28 donde dice y el que quisiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos cuando tú y yo recibamos a Cristo en nuestras vidas cuando nosotros se damos a nuestra voluntad lo primero que nosotros vamos a hacer es que vamos a ser servidores ¿verdad? como el hijo del hombre no vino para ser servido y ahora el hijo del hombre se está manifestando en tu vida tú tampoco vas a vivir para ser servido sino para servir y para dar tu vida en rescate por muchos y vimos como Pablo mismo dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y yo te pregunto hoy ¿estarías tú dispuesto a dar tu vida para salvar a tu hermano? ¿estarías tú dispuesto a perder tu vida para que otros conozcan a Dios y el evangelio de Cristo y de su hijo? Cristo dio su vida para que otros creyeran en el nombre de su padre Pablo se dio completo y enteramente dio completamente su vida para que otros conocieran el evangelio de Cristo y aceptó azote aceptó abuso y aún se sentía en deuda con el mundo si tú y yo realmente permitimos que Cristo manifieste su vida en nosotros se va a ver en una vida de servicio y en una vida de estar dispuesto a darla por amor a aquellos que aún no conocen el evangelio de Dios acerca de su hijo y acerca de este principio de servicio existe una noción que la gente entiende que los ministros del evangelio no deberían hacer muchas obras ¿verdad? y lo podemos aplicar directamente a la obra especialmente de trabajo por ejemplo donde se ensucian las manos donde tienen que cargar cosas pesadas mira Cristo mismo fue carpintero ¿verdad? pero si muchos de nosotros con esta noción de que las personas estos ministros no deben estar haciendo obra lo vemos aserrando lo vemos lijando tabla lo vemos cavando en la tierra lo vemos cargando paquetes no, no, no no haga eso ministro no haga eso pastor no haga eso laico porque entendemos que ellos no pueden ensuciarse las manos no el ministro aquel que realmente ha sido ministrado por Cristo principalmente va a trabajar aquel que ha sido ministrado por Cristo va a servir porque no va a vivir para ser servido sino para servir y si es posible para dar su vida en rescate por otras personas ¿verdad? por lo tanto quiero leer esta nota que tengo el que más gracia de Cristo tiene es el que más labor hará mientras más tú sientas que Cristo ha hecho algo por ti yo te aseguro a ti que se va a manifestar en las obras que resultarán de tu corazón o más bien del corazón de Cristo en ti resultarán en obras de servicio a los demás porque mientras más servido tú sientes que has sido por Cristo mientras más tú sientes que has recibido por Cristo más en deuda te vas a sentir con el mundo y más vas a querer ofrecerle al mundo por lo que Cristo ha ofrecido por ti ¿verdad? y los últimos dos versículos que voy a leer el versículo 15 para tener el contexto de Romanos capítulo 1 y voy a extenderme hasta el versículo 17 Romanos capítulo 1 versículos 15 al 17 así que cuanto a mí presto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe como está escrito más el justo por la fe vivirá ¿verdad? y hoy vamos a quedarnos hasta el versículo 16 y luego continuamos con el versículo 16 y el versículo 17 en el próximo estudio pero hablando del versículo 16 me encanta como Pablo comienza porque no me avergüenzo del evangelio ¿y qué es evangelio? ¿verdad? vamos a definir la palabra evangelio la palabra evangelio se define como buenas nuevas o buenas noticias y en una ocasión en mi iglesia di esta ilustración ¿verdad? aplicada a a una situación que tuvimos hace unos años atrás que fue con el huracán el huracán María para ser específico cuando nosotros experimentamos el huracán María hubo escasez de hielo escasez de gasolina escasez de agua ¿verdad? principalmente agua para tomar aparte las necesidades como luz y agua pero esos son otros 20 pesos pero agua para tomar hielo y gasolina eran productos que eran bien solicitados en ese momento por la escasez que había cuando de repente nosotros nos enterábamos que había gasolina en X o Y gasolinera nosotros íbamos y llamábamos a toda la familia y a los vecinos cercanos mira hay gasolina en tal gasolinera o lo mismo hay agua mira llegó agua a Costco o llegó agua a tal lugar o tenemos hielo en tal panadería ¿verdad? o este camión de hielo porque cuando hay buenas noticias nadie se avergüenza en compartirla y en este caso Pablo está diciendo yo no me avergüenzo del evangelio porque la realidad es que nadie debería avergonzarse de compartir buenas noticias nadie debería avergonzarse del evangelio sin embargo yo me pregunto ¿acaso hay personas que se han avergonzado del evangelio? ¿acaso hay personas que se avergüenzan hoy del evangelio? hay personas que se avergüenzan del evangelio tanto que ni siquiera están dispuestos a ser profesión del evangelio que aparentemente creen no se atreven a profesar su fe por miedo al que dirán porque le avergüenza que la gente conozca el evangelio que ellos conocen yo me pregunto ¿cuál es la causa de toda esta vergüenza? ¿verdad? ¿cómo nos avergonzamos nosotros en compartir buenas noticias de salvación? y yo te lo voy a resumir en esta oración es el desconocimiento de lo que verdaderamente constituye el evangelio si nosotros conociéramos realmente lo que constituye el evangelio no nos avergonzaríamos de él nadie que conozca realmente lo que es el evangelio se avergonzará del evangelio y de ninguna de sus facetas ¿verdad? y si tú te has sentido avergonzado del evangelio que profesa seguir yo te pido que lo evalúes porque si tú realmente conocieras el evangelio estas buenas noticias de salvación yo te garantizo que tú no te vas a avergonzar en ningún momento de profesar este evangelio ¿verdad? así que sirva como llamado personal a cada uno de nosotros si nos hemos avergonzado del evangelio o nos avergonzamos de él evaluemos el evangelio que estamos predicando no tenemos buenas noticias si nos avergonzamos de él tenemos un falso evangelio si nos avergonzamos del evangelio que profesamos y Pablo define el evangelio de esta forma porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación ¿verdad? y hablando de poder no hay nada en este mundo que el hombre desee tanto como lo es el poder ¿verdad? y este deseo de poder realmente es un deseo que Dios implantó en él y antes de que brinque ¿verdad? te quiero definir a qué me refiero con que Dios implantó en todo ser humano el deseo de poder lamentablemente los hombres engañados por el enemigo están buscando rellenar este deseo de poder que Dios implantó en cada hombre en los lugares equivocados mucha gente piensa que el poder se sacia o este deseo de poder implantado por Dios se sacia con las riquezas mucha gente piensa que este deseo de poder implantado por Dios se sacia con posiciones políticas sin embargo esto no ¿verdad? reemplaza o no llena el espacio que Dios creó en nosotros de este deseo de poder ¿verdad? por eso es que nunca nos sentimos satisfechos ¿verdad? y la razón por la cual nosotros podemos descubrir que nosotros no nos vamos a sentir satisfechos mediante estas manifestaciones externas de poder es por lo siguiente aquel que tiene dinero siempre quiere más nunca se va a sentir satisfecho aquel que alcanza una posición un poco más elevada políticamente hablando siempre va a querer ascender y ascender y nunca se va a sentir satisfecho del todo sin embargo ¿cuál es este poder que nosotros hemos de recibir que nos puede satisfacer porque si Dios implantó en nosotros un deseo de poder y solamente una cosa puede saciar este deseo de poder que Dios implante en nosotros ¿verdad? tenemos una clave y es que el evangelio es poder de Dios ¿verdad? sin embargo quiero ir aún más específico y para esto voy a ir a Ajeo capítulo 2 Ajeo capítulo 2 y versículo 7 y dice y haré temblar a todas las gentes y vendrá el deseado de todas las gentes y en Chiresta casa de gloria ha dicho Jehová de los ejércitos Dios ha implantado un deseo de poder en cada uno de nosotros un deseo de este deseado de toda la gente y lo único que puede realmente saciar este deseo es el deseado de toda la gente o sea Cristo Jesús Cristo es el deseado de toda la gente este deseo que el Padre implantó en cada hombre solamente lo puede saciar Cristo y Cristo si nosotros leemos primera de Corintios capítulo 1 y versículo 24 confirma lo que estamos leyendo ahora mismo en Romanos capítulo 1 y versículo 16 dice primera de Corintios 1.24 empero a los llamados así judíos como griegos Cristo es potencia o poder de Dios y sabiduría de Dios Cristo es este poder de Dios Cristo es este evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación las buenas nuevas son Cristo Jesús Cristo en vosotros la esperanza de gloria yo quiero que sepas que este deseo de poder solamente lo podemos recibir con Cristo el deseado de toda la gente solamente lo podemos recibir a través de Cristo que es el poder de Dios y que nosotros decidamos hacer como Pablo no saber nada excepto a Cristo y a este crucificado si nosotros leemos Juan capítulo 17 Juan capítulo 17 y versículo 3 Juan capítulo 17 y versículo 3 dice lo siguiente esta empero es la vida eterna que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado conocer a Cristo es ese poder que nosotros necesitamos ese poder de su vida infinita y si nosotros leemos Oseas capítulo 4 y versículo 6 nos dice lo siguiente mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría o mi pueblo es desechado por falta de conocimiento mi pueblo perece por falta de conocimiento es por causa de la falta del conocimiento de Cristo la falsa el falso conocimiento que tenemos de Cristo de estas buenas noticias de salvación lo que hace parece que nosotros perezcamos verdad y este poder de Dios este deseado de toda la gente es lo que nosotros necesitamos estudiar ahora aún más a profundidad porque es mediante el conocimiento de Cristo este evangelio acerca de su hijo que nosotros podemos ser saciados por el poder que Dios implantó en cada uno de nosotros Cristo se revela en el evangelio y como mencioné ahorita no podemos perder tiempo buscando saciar este deseo de poder implantado por Dios en medio de los tesoros terrenales nunca nos vamos a sentir satisfechos realmente ¿verdad? ¿cuál es el verdadero tesoro? ese tesoro que nosotros deberíamos escudriñar de modo que lo podamos alcanzar este deseo de poder Proverbios capítulo 2 versículo 1 al 5 dice lo siguiente hijo mío si tomaren mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios si nosotros buscáramos como a la plata como un tesoro la palabra de Dios el conocimiento de Dios entonces hemos de recibir ese conocimiento que necesitamos tenemos que escudriñar este evangelio como si fuera un tesoro ¿verdad? y no quiero que te conformes con la lectura superficial de la Biblia no quiero que te conformes con la lectura superficial de la lección de Escuela Sabática no quiero que te conformes con la lectura superficial de la matutina y devocional diario que haga los tesoros no se encuentran en la superficie para encontrar un tesoro hay que cavar y lo que está estableciendo es que nosotros tenemos que considerar la Biblia la palabra de Dios el evangelio acerca de su hijo como un tesoro para poder hallar el conocimiento de Dios para poder recibir el poder que nosotros necesitamos y poder saciar el deseo de poder implantado en nosotros al recibir el conocimiento de Dios y finalmente hablando de este principio de Pablo que no se avergüenza del evangelio ¿por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio? vamos a ver algunos textos que confirman que tu padre no se avergüenza de ti unos textos que confirman que tu hermano Cristo no se avergüenza de ti y si tú comprendes que ellos no se avergüenzan de ti ¿por qué tú te avergonzarías de ellos? ¿verdad? y Pablo no se avergonzaba del evangelio Pablo conocía muy bien estos textos por ejemplo Hebreos capítulo 2 y versículo 11 dice lo siguiente porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos Cristo no se avergüenza de llamarte hermano Hebreos capítulo 11 y versículo 16 dice lo siguiente en pero deseaban la mejor es a saber la celestial por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les había aparejado ciudad ni Cristo se avergüenza de llamarse tu hermano ni Dios se avergüenza de llamarse Dios tuyo ¿verdad? y yo me pregunto si Dios no se avergüenza de llamarse tu Dios a pesar de las cosas malas que tú has hecho si Cristo no se avergüenza de llamarse tu hermano a pesar de las cosas malas que tú y yo hemos hecho nos avergonzaríamos nosotros de ellos que todo lo que han hecho ha sido para favor nuestro y de nuestra redención y de nuestra salvación ¿verdad? y el último texto que te quiero leer sobre este principio el siguiente primera de Juan capítulo 3 y versículo 1 mirad cual amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él Dios no se avergüenza de llamarse tu Padre ni se avergüenza de llamarte su Hijo ¿verdad? y el llamado en esta hora es que nosotros podamos conocer este Dios y este amor que Él ha manifestado que podamos conocer a este hermano ¿verdad? o este Evangelio acerca de Cristo para que no nos avergoncemos de este Evangelio que lo podamos compartir con gozo ¿verdad? que nosotros podamos reemplazar la búsqueda de poder mediante soluciones temporales y podamos reemplazarla por la constante búsqueda y el constante conocimiento del Evangelio acerca de su Hijo del Evangelio de Cristo que son las buenas noticias de salvación y antes de terminar y de dar para concluir quiero aclarar algo mucha gente se espanta cada vez que uno dice que lo más importante es conocer a Dios porque dice que mucha gente se enfrasca estudiando y estudiando y estudiando y buscando conocimiento y buscando conocimiento pero conocen pero no obran ¿verdad? conocen pero no llevan ese conocimiento a un nivel de salvar almas y de obrar para el Evangelio de Dios y yo pues tengo que dar razón en cierto aspecto conocer no es todo pero conocer el principio y me explico por qué habíamos mencionado y hemos entendido hasta el momento que las obras deben ser un resultado de la fe obras sin fe diríamos ¿verdad? como diría Primera de Corintios 13 es como un símbolo que retiñe ¿verdad? si tuvieras toda la fe dice algunas versiones que pudiera trasladar los montes pero no tienes amor de nada te sirve pero hablándolo ahora y aplicándolo el concepto de obra y fe si tú haces obra sin la fe de nada te sirve ahora antes de la fe necesitamos el conocimiento porque tú no confías tú no vas a tener fe en aquellas cosas que tú no conoces para tú poder confiar tienes que conocer primero conociendo confías y confiando obras a través del conocimiento se produce la fe y a través de la fe se producen obras de amor así que si estás falto de obras si estás falto de fe comienza por resolver la falta de conocimiento que cada uno de nosotros tenemos es la vida eterna conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien este envío el pueblo perece por falta de conocimiento así que mi llamado no va a ser para que haga más obras mi llamado no va a ser que produzca más fe de la nada mi llamado es escudriña el evangelio acerca de su hijo como un tesoro haya el conocimiento de Dios haya el conocimiento de este evangelio acerca de su hijo y yo te aseguro que ni te vas a avergonzar de ese evangelio lo vas a proclamar cuando confíes plenamente en él por esta fe que viene como consecuencia del conocimiento que le podemos tener a Dios así que conoce a Dios dedícate enfrascate en conocer a Dios por medio de Cristo Jesús para que puedas participar de esta fe que produce obras de amor así que con esto en mente vamos a tener una oración padre gracias por lo bueno que eres con nosotros en esta hora especial te pido que me alcances a mí que alcances a cada amigo que me está viendo a través de este video danos herramientas oh padre para conocerte danos herramientas para conocer este evangelio acerca de tu hijo de modo oh padre que nosotros podamos al conocerte tener una fe inquebrantable una fe que nos permita aceptar al hijo de Dios a tu propio hijo oh padre para que el ponga en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad oh padre y que podamos producir obras de amor así que te pido padre que te revele a nosotros a partir de hoy para que te podamos conocer tal y como eres estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús amén que el Señor te bendiga y te guarde estudiaremos para el próximo estudio lo que queda del versículo 16 y también el versículo 17 Dios te bendiga que te bendiga y te bendiga Gracias.